En el marco de la celebración de su 80 aniversario de fundación, el PAN se considera un partido con más vitalidad que el recientemente creado Morena. Carlos Rochín Álvarez, presidente del PAN en Baja California Sur, afirmó que a pesar de que Morena tiene apenas unos cuantos años de haber sido creado, está conformado por personajes que mantienen aún viejas prácticas en el ejercicio del poder. 80 años de historia y somos como, y somos el partido con más vitalidad y el partido más joven de México, porque si piensas en los demás, por ejemplo en Morena, que tienen muy poquito tiempo, están llenos de viejas prácticas y están llenos de mañas que en México ya habíamos superado. En Acción Nacional, nuestros 80 años son 80 años de herencia, de historia, de lucha, porque tenemos el corazón muy joven y muchísimas ganas de seguir trayendo esperanza presente en nuestro país. Aunque falta todavía un año para iniciar el proceso electoral hacia el 2021, Rochín Álvarez dijo que había optimismo entre los albiazules para enfrentar unas nuevas elecciones y recuperar los espacios que se perdieron en el 2018. Hay optimismo, hay ánimos renovados porque sabemos que nuestra lucha es la correcta, que luchamos por cosas buenas, que el bien común es algo que debe prevalecer en todas las políticas públicas, que se debe reconocer la dignidad de la persona humana como el eje central de toda la acción de los gobiernos, que los gobiernos deben ser solidarios y deben ser subsidiarios. En ese tenor comentó que el PAN aprendió el mensaje que envió la ciudadanía en las pasadas elecciones del 2018 cuando prefirieron darle su voto de confianza a Morena en lugar de a ellos. Hoy estamos seguros que la elección o el mensaje que nos envía la ciudadanía en el 2018 hemos sabido atenderlo y en ese sentido estoy seguro que vamos a presentarnos nuevamente en las elecciones de 2021 como la mejor opción política de México y de Baja California Sur. Independientemente de lo desastroso que está haciendo Morena en el gobierno, nosotros vamos a seguir firmes en los ideales que buscamos. Para CPS Noticias, Claudia Viles.